¿Qué tal amigos? Muy buen día, pues les habla Alejandro de LED Car Cancún Ghost Car Shop El día de hoy les voy a mostrar unas bocinas Atomic Estas bocinas no han sido patrocinadas por ninguna marca a su servidor Son las nuevas bocinas, realmente es un producto nuevo que nos acaba de llegar Son las bocinas Iron 65, son bocinas coaxiales, cuentan con Twitter Tienen suspensión de goma, cono muy rígido, estos tipos de cono no se te rompen tan fácilmente Estas van a estar en 450, si la bocina es compatible con el vehículo, no se cobra instalación Llegaron en buen momento, así como le damos un espacio a las cosas malas, pues hay que darle espacio a las cosas buenas Este tipo de bocina está dirigido a la gente que realmente quiera un estéreo básico Con unas bocinas que realmente se escuchen bien, cuentan con su tapa de protección Estas tienen un alcance de 800 watts dinámicos o musicales Pero las vamos a utilizar para instalaciones básicas con estéreo básico o intermedio Son muy buena calidad, van a estar en 450 el par Para el precio actual, obviamente si ves el video en otro momento Pues pueden variar, ya que el precio de la inflación puede subir Pero en este momento van a estar en 450, les voy a mostrar un poquito Pues llegaron en buen momento, realmente las bocinas Atomic se escuchan muy bien Ahorita que la economía está un poquito estancada Pues le van a favorecer a la gente que realmente quiere un par de bocinas económicas Y que se escuchen bien ¡Gracias! 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 Si le quedan al Jetta A4 Al igual que le quedan al Polo, al Bento, Crossfox, Lupo de la línea Volkswagen Las podemos incorporar a algunos otros modelos como Pointer, Derby Cualquier duda, esas van a estar en 450 al par Es un sólido muy nítido, no se distorsiona para un estéreo tradicional convencional Es muy buena opción para aquellos que quieran un par de bocinas que no estén tan caras Pero que tampoco quieran amplificar Obviamente de precios haya marcas Y si la marca Nissan vende un Zuru, pues igual vende un GTR Pues igual hay que respetar lo que estás comprando por el valor que realmente te está ofreciendo la bocina Pero si es una bocina muy buena, excelente precio, está en 450 Igual manejamos otras opciones intermedias Pero este espacio se lo vamos a dar a Nakamichi por su calidad Es una bocina coaxial de dos vías de 4 ohms Es manejable a 45 watts RMS para un estéreo convencional No distorsiona, es buen precio, 450 para un par de bocinas Sencilla, ya como una obra de instalación Si realmente la bocina es compatible con la puerta Pues no se cobra la mano de obra Cualquier duda, presupuesto o instalación Estas son las nuevas bocinas Atomic Muy buena calidad, llegaron en buen momento Realmente son unas bocinas muy accesibles Pero no se escuchan nada mal Yo, listen up, here's the story About a little guy that lives in the blue world And all day and all night And everything he sees is just blue Like him, inside and outside Blue is all sweet, blue, blue, rainbow And blue is all red And everything is blue And boy, and himself, and everybody around Pues este fue el open box de las bocinas Atomic Cualquier duda, presupuesto o instalación Obviamente manejamos otros modelos fuera de esta marca Este es el turno de las Atomic Probablemente mañana prueben a Kamichi o Treo Pero mientras voy a mostrar este par Cualquier duda, presupuesto o instalación Recuerden, 450 el par Si el vehículo es compatible con la bocina No se cobra mano de obra Son bocinas coaxiales de 6.5 redondas Son las Atomic Aron 6.5 Buena calidad de audio Muy económicas Buena suspensión Buen cono Son coaxiales Tienen un tweeter muy bonito Realmente se las recomiendo No por vender Sino realmente porque son unas bocinas Que en la actualidad Pues no hay en ese precio Y yo se las ofrezco Cualquier duda, presupuesto o instalación Les habla su amigo de LED Car Cancún Ghost Car Shop ¡Gracias! 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 ¡Gracias!